De mañana Hemos venido advirtiendo a la Nación Me digo nosotros Mi partido, la Fuerza Nacional Progresista Y algunos sectores Manuel Núñez, un intelectual Un historiador importante Advertía Advertía Que la posición de la República Dominicana Frente a temas que Ha debido de asumir con responsabilidad Sobre todo de dar muestra De que es un Estado No importa Porque si hay algo que nos une Y nos libera de colores Y de ideología O de partidos Es cuando se trata De República Dominicana Y eso yo pienso que es lo que debe existir En conciencia nacional Nuestra identidad es esa Para ser dominicano Para tu referirte A la identidad nacional Tu piensas en la bandera Y la bandera contiene El escudo de armas Con la descripción que existe En él Y no solamente Es parte de un proceso De Ir Transformando Transformando La conciencia Ciudadana En torno A liberarlos O a darle Menos importancia Cada día más A nuestros símbolos patrios Por eso Tú vives hablando Muchísimas cosas Y tú fumas cigarros Que tienes la bandera dominicana Sin el escudo Y yo estoy viendo aquí Pero mira Lo ahí Francis No, no, no Sí, y muchísimo producto Y muchísimo producto Sí, mire Muchísimo producto Enfócalo, enfócalo Enfócalo Hay muchísimos productos Hay una banderita sin el escudo Hay una leche Que se distribuye Una leche muy famosa Que se distribuye En la República Dominicana Que tiene Y lo voy a traer mañana No, pero Ya No lo identificaba Solamente Para mí Lo que yo veo interesante Es la característica Logotipo Que cada una de las marcas Van tomando con el anillo Y es realmente Interesante Pero no había visto Que la galera Que es una Una marca Dominicana Es así Que uno lo encuentra Yo te voy a Yo te voy a recomendar Y esta parte El billete de mil pesos Tiene una bandera Sin el escudo Si tú tienes alguno Yo lo recibo No hay ningún problema Porque yo sé Que a ti te incomoda Andar con Eso no es una cuestión Que vaya a lacerarla Debe estar ahí Por un mandato Constitucional No, tiene que estar ahí No es una cuestión De afecto No la dominicanidad Fuera de broma La dominicanidad Yo entiendo Que se lleva adentro Y es lo que tú Lo que tú crees Por ejemplo Hay aspectos En la medida Que te lo van Descalificando En la medida Que te van reduciendo El ciudadano Que se va formando Va restando La importancia A esos detalles Y en esos detalles Donde se refiere A que la nacionalidad Y la integridad Del territorio Se conserve Y concluyo Concluyo Hay una corriente interna A pesar de que Está muy clara La ley 122 Sobre organizaciones Sin fines de lucro Y aquí se le ha permitido Un exceso De oportunidad Del ejercicio Del derecho A opinar A opinar A una serie De ONG Que actúan Óyeme lo peligroso Que actúan Bajo En un esquema De subsidio Internacional De quienes promueven Aquí en la República Dominicana Este tipo de corriente Cuando tú tienes Ese esquema Es el plan Real De abandonar El pensamiento Patrio Y nuestros símbolos Patrios En el escenario De cada Hace muchísimo De mañana De mañana